A ver, ya está ahí, creo que sí, ¿no? Ok Voy a mostrar cómo fue que realizamos las imágenes que he estado mostrando ahorita Por aquí les vamos a estar pasando también las imágenes, ¿verdad? Para que las vean Yo tengo este fuelle, ¿sí? Que regularmente se usa para hacer fotografía macro ¿Sí? Se usa para hacer foto macro o para copiar los negativos, ¿no? Bueno, se usaba para copiar los negativos Yo de hecho lo uso para digitalizar mis negativos Cuando revelo en blanco y negro, bueno, pues ya hice una adaptación aquí ¿Sí? Para montar mi cámara digital Sí, es montura Nikon Entonces, este, yo aquí monto mi cámara digital No, ahí ya lo puse mal ¿Me ven? Me ponen nervioso Este, aquí monto mi, la Nikon Y bueno, acá tengo un lente que es de una cámara Zenith Que es de rosca Y bueno, aquí monto el, al lente para hacer la maca La cuestión es que, eh, cayó en mis manos una Kodak, ¿sí? Que tiene este lente ¿Sí? Un Ilux Ilix, perdón, Universal Sí, este, está un poquito deteriorado Traté de, traté de echarlo a andar Eh, que funcionara el mecanismo Pero las laminitas que dan el sistema para las velocidades Y esto está muy gastadas Y pues realmente ya no, ya no se pudo Sí tengo la idea como de ver si puedo reconstruirlas O hacer nuevas para, para utilizarlo, ¿no? Eh, Kodak es una, Kodak Sí que estas se pliegan de esta manera Y obviamente, bueno, todo es de Viene con, con toda una cubierta de madera, ¿no? Este, pero cuando a mí me la dieron Pues toda estaba muy deteriorada Al grado de que la agarrabas y se deshacía por la polilla Entonces, bueno, el, digamos que saqué todo el esqueleto Sí, y, y estaba, pues la lente, ¿no? La lente que es esta que tengo ahora acá montada Sí, eh, este es una, eh, Kodak Autographic Una número 3A, modelo C Sí, son, las hicieron entre 1914 y 1927 24, 27 Este, y bueno, usaban estas películas Eh, rollos muy grandes de negativo Vean, es como si fuera un, este, un 120 Pero como del doble de tamaño Sí, debió ser, debió ser maravilloso usar esta película O sea, debió ser una placa enorme, está padrísima Pero bueno, yo tenía la idea de reconstruirla Y este, y hacer algo con, con esta montura, ¿no? El fuelle tiene algunos, algunos hoyitos Este, pero pues nada que no se pudiera, nada que no se pudiera solucionar ¿No? Pero bueno, eh, de momento Me entró la curiosidad de cómo poder, pues cómo poder echarla a andar Bueno, pues como tengo el fuelle Eh, hicimos aquí el, el montaje de la lente ¿Sí? La lente está permanentemente abierta Para poder hacer la fotografía con la cámara digital Entonces, este, está la lente que se queda abierta Y bueno, la voy a montar ahorita para que ustedes vean ¿Sí? Este, mi cámara digital es una, una Nikon D600 Este, full frame A la que yo le hice, pues la montura esta, les decía Es la montura de un lente que ya no servía De Nikon Y con eso Monto Mi cámara digital en El fuelle ¿Sí? Y con este mismo método, bueno, yo digitalizo Mis, mis negativos O hago fotografía macro ¿Sí? Entonces, miren, ahí está Y ahí está el lente Ahora, para que, para que el, el lente nos dé Este foco La distancia focal del lente Es más o menos como por ahí En la extensión ¿Sí? ¿Por qué? Porque Es la distancia focal de la, de la lente Viendo aquí el diagrama Que trae ¿Sí? Aquí indica Este Las distancias a las que A la, los pies a los que va a estar Y los metros A los que da el foco ¿Sí? Entonces, la lente necesita estar A esta extensión Para poder dar Este, la distancia mínima focal ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso Pues sí es Más o menos una cosa así Ahí, ¿no? Ahí está Y entonces Aquí estoy extendiendo el fuelle Y vean Ahí me está dando Más o menos el foco ¿Vieron? ¿Sí? Con esta lente De hecho Lo que puedo hacer es De las complicaciones que tiene hacer esto Es que uno tiene que enfocar Haciendo esto Moviendo el fuelle al frente Pero la distancia para el foco es muy corta Entonces Sí es un poco complicado Hay que tener muy buen ojo Para Para poder enfocarla Este Pues bien ¿No? La profundidad de campo es como Es muy como la de un 5.6 Vean ahí Ya tomé una foto ¿Sí? Este La profundidad de campo es muy Muy Es normal O sea No es que nos dé un gran efecto De De lo que llaman el buque Y estas cosas No Este Tiene el diafragma En sí es 6.3 Entonces Más o menos Da lo de un 5.6 Este Pero A mí lo que me sorprende Es que los resultados Sí son muy nítidos ¿No? Los resultados La verdad Son muy interesantes Y aparte Se vuelve un juego Un juego lindo Estar aquí con esto Este Llama bastante La La atención Y bueno Este Le voy a tomar una foto Aquí a la Nikorman Obviamente es como un telefoto ¿Sí? No sé si se alcanza a ver ahí La Nikorman Este Obviamente es como un telefoto Porque el lente es Los lentes No perdón 170 milímetros Entonces obviamente 170 milímetros Para este formato Entonces obviamente En el 35 Bueno pues aquí es casi Un 300 esto ¿No? Lo que sí es que La distancia mínima De foco Es como de metro y medio Este Lo cual también está También está padre Este Voy a hacer otro aquí De las plantas ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo más a la mano? Este Voy a Por allá tengo un helecho colgado El foco El foco sí es este Sí es algo complicado ¿No? Este Pero bueno La verdad quisiera yo intentar Tirar algún Así como unos retratos O hacer algo más en forma Porque Pues me parece que sí puede dar algo Algo muy particular O sea Yo creo que sí tiene una Una estética Y una cosa ahí muy interesante Aparte bueno Es toda esta situación De echar a andar un lente De hace prácticamente 100 años ¿No? Este Lo cual Pues creo que a todos Los que nos gusta De momento todo esto De la fotografía analógica Y de buscar Medios alternativos Para lograr la imagen Pues Pues nos es llamativo ¿No? Nos es interesante Ponernos a Hacer esta clase de Esta clase de cosas Vamos a ver si me puedo tomar Una selfie aquí Con la Con la cámara Digo a mí me encantaría Algo más angular Este Pero aún así Aún así está muy padre Ahora Lo otro que voy a hacer ahora Es que Este Voy a Voy a Tengo por ahí Todavía un par de De cargas De Bueno le quedan unos fotogramas A mi A mi A mi A mi Nicormat ¿Si? Ahí está Entonces de hecho Ahora la idea Es que Voy a Montar En la Nicormat Vamos a poner esto acá Y Ahí está Y entonces Voy a Bueno y me quedo como chueca Me quedo un poquito chueca La La Nicormat Este Es como por ahí Más o menos Si Entonces Lo puedo usar con la Nicormat También Lo puedo usar Bueno técnicamente Con cualquier Nikon Y ya la cuestión De la montura Pues si tiene el adaptador Para montarlo acá Por ejemplo Pues también se podría montar Este De hecho lo podría hasta montar En la En la mamilla Este Y bueno Sería como algo Como algo interesante Entonces Yo aquí tengo todavía Unos Unos cuadros Que pienso Disparar Y Pues lo voy a revelar Y ya después Este Pues les mostraré Los resultados De lo que da Este Este mismo lente Con la Nicormat Y bueno Los de la digital Pues por ahí están Entonces Los invito a que Se suscriban A mi canal Suscríbanse aquí A mi canal Este Tenemos ahí Otras cosas Hechas ya Con los Este Con la Con la La voy a poner así Para que se vea fresa Aquí así Este Ahí tenemos Algunas cosas Realizadas Con la Con la de gran formato Este Tenemos algunos Revelados Hace poco Hice unas Precisamente Con el florero Que está acá Viéndose Y Bueno Pues Suscríbanse a mi canal Sigan nuestras redes sociales Y Esperen los resultados Del revelado Que vamos a hacer Con este También estamos preparando Un video en vivo Donde Quiero Hacer una fotografía En vivo Con la de gran formato Y que nos metamos Al laboratorio Y puedan ver El revelado Este Y bueno De la manera En la que yo estoy Trabajando Con materiales Ya caducados De papel Y Bueno Espero que les guste Así es que Estén pendientes Síganos Suscríbanse Sale pues Pues muchísimas gracias Este Nosotros vamos a Ponernos a jugar Con nuestra Camarita Y con este lente De Entre 1914 Y 1924 Sale Ahora como apago Esta madre Nosotros vamos a Gracias por ver el video.